Desde el pasado viernes 8 de septiembre, el centro de acopio instalado frente al edificio de gobierno de la Ciudad de México se encuentra recaudando víveres para las personas afectadas por el sismo de 8.2 grados en Oaxaca y Chiapas. Esto es algo que no podemos evitar, los desastres naturales y nosotros como personas si podemos ayudar con un granito de arena, tanto ambientalmente como moral y personalmente, creo que es básico. Si no se solidariza uno con nuestros hermanos, que pobrecillos, cómo la van a pasar ahorita sin alimento, sin casa, dónde puede acuercerse de la lluvia y todo eso, pues hay que ayudar. Están en una situación terrible y pues son nuestros vecinos y hay que ser humanitarios, ayudarlos, aunque sea con poquito. Fomentarles a los chavos que ahorita la necesidad que tenemos con nuestros hermanos es apoyar. O sea, no importa ya las cuestiones o la crisis que tengamos viviendo, pero ahorita estamos en un granito de arena que los chicos aportan. Víveres enlatados, agua embotellada, bolsas de arroz, frijoles, azúcar, café, galletas, leche en polvo, ropa y productos para higiene personal son los productos que el Centro de Acopio estará recibiendo de manera indefinida de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Con información de Brenda Martínez e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.